Me cuentan viejos y gaiteros que nunca más vuelve a salir Me cuentan viejos y gaiteros que nunca más vuelve a salir Mujer que alegre más del suelo que la negra más dale la ruiz Recuerdan su blanca sonrisa, su cuerpo de soltura tal Que olvidaba la caricia con su compa lento y sensual Con su compa lento y sensual Si no llegaba Magdalena se enfriaba de la gaita el son Si no llegaba Magdalena se enfriaba de la gaita el son Y solo consentía la esperma, poca mano de viejo danzón Pero cuando llegaba ella me juro que no hay nada igual Viejo borracho abriendo ruedas Muchachos queriendo pelear Muchachos queriendo pelear Muchachos queriendo pelear Que pasa Jaime con ese bajo Opa 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 Queda de Magdalena Rui La huella del pasado aquel Queda de Magdalena Rui La huella del pasado aquel Que nunca más vuelve a salir Llego tiempo de combi y tropez Por eso San Jacinto el pueblo la tiene por qué recordar Y yo como San Jacintero ahora le evoco en mi cantar